¡Mai! ¿Qué? ¿Y eso? Me encontré esta vara que era de una película sobre el nazismo. ¿Por qué no la vemos de por sí? No. Ah, veámosla. Será divertido y no vamos a matar el tiempo. No. Ay, la voy a poner de todos modos. Creo que voy a morir de aburrimiento. Nadie puede morir así. ¡Qué emocionante! El 30 de enero de 1933, la designación de Adolf Hitler como canciller de Alemania pone fin a la democracia de ese país. El régimen nazi, guiados por ideas racistas y autoritarias, abolieron las libertades básicas y buscaron crear una comunidad Volk. En teoría, una comunidad Volk unía a todas las clases sociales y las regiones de Alemania bajo el control de Hitler, afectando a variedad de clases sociales. Amor, comida para los chanchos y una escoba. Sus consecuencias fue que el país entró en guerra. Oiga, ¿cómo vamos a hacer para salir de aquí? ¿Aquí nos van a matar? Tranquilo, voy a tirar esta granada y salimos corriendo y disparando. ¿Qué? ¿Qué? No lo entendí por el ruido. ¿Qué? Voy a tirar esta granada y salimos corriendo y disparando. ¿Esa granada? Sí. En sus primeros meses como canciller, Hitler comenzó a concertar una política de sincronización, mediante la cual forzaba a las organizaciones, los partidos políticos y los gobiernos estatales a alinearse con los objetivos nazis y a ponerlos en el dominio nazi. La cultura, la economía, la educación y la ley quedaron bajo mayor control nazi y se dio inicio a una de las épocas más oscuras de la historia de la humanidad. ¿Ve? Nadie puede morir de aburrimiento. Oh, retiro lo dicho. Oh, retiro lo dicho.